¿Por qué es vital para una empresa construir una marca fuerte? De eso hablaremos el día de hoy. Por eso me encuentro hoy con Vicente Ospina. Él es el gerente de marca de Rojo Anteojo. Vicente, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola, ¿cómo estás? Vicente, entonces comencemos por saber por qué es tan importante construir una marca. Listo, entonces, pues, construir una marca es importante principalmente por dos razones. Primero, para diferenciarnos de la competencia, para crear una relación no solamente racional, sino una relación emocional con los clientes. Y segundo, pues, porque la marca es el activo más importante que tienen las empresas. Digamos que podemos ver que empresas como Amazon o Apple no tienen que vender su know-how o no tienen que vender nada de su patrimonio, por decirlo así. y sus marcas valen miles de millones de dólares, ¿cierto? Entonces, son esas dos razones. En el caso de los emprendedores, muchos pueden pensar que ponerle un nombre a su producto ya es construir marca. ¿Es eso cierto? Pues, un nombre es claramente uno de los puntos que te diferencia, pero es un abanico muy amplio en el cual se encuentra el concepto de la marca, la personalidad de la marca, el tono de comunicación, los colores y esas emociones que quiere transmitir, ¿cierto? Entonces, el nombre es una de las aristas que tiene el tema de las marcas. ¿Qué te parece si nos enumeras varios puntos básicos para comenzar a construir una marca? Listo, no. Primero, tener claro como el concepto, entendiendo el concepto como la base para generar ideas. El segundo es que el nombre y la identidad gráfica de alguna manera sea viable de registro y registrarlo. Eso es lo único que me va a permitir que sea el activo más valioso, como te estaba diciendo, ¿cierto? Solamente puede ser un activo si lo registro. Segundo, ponerle una personalidad, ¿cierto? Tener muy claro cómo se comunica, cómo se ve, qué tipo de relaciones quiere generar, con quién me voy a juntar para crear alianzas o estrategias. Y finalmente, ejecutarlo, ¿cierto? Que no solamente se quede en la planeación o en el papel, sino decir, listo, voy a ir a ejecutarlo y lo voy a hacer y voy a dejar realmente una marca. Ahora me encuentro con Juan Pablo Valencia. Él es el director de Rojo Anteojo. Juan Pablo, cuéntanos, ¿qué relación tienen las redes sociales y la construcción de marca? Les cuento que las redes sociales juegan un papel muy importante en la construcción de marca. ¿En qué sentido? Nosotros en las redes sociales buscamos hacer amigos y las marcas deben ser amigas de las personas. Entonces, digamos que las redes sociales juegan un papel en empezar a construir amistades con las personas, primero con extraños, porque una marca primero se debe dar a conocer a un público y luego con clientes o personas que ya han tenido contacto con ellos. Nos permiten nutrir esa amistad por medio de contenidos, por medio de videos, por medio de fotos. Entonces, digamos que las redes sociales juegan un papel muy importante en empezar a construir amistades con esas personas a las que queremos llegarles. Bueno, comencemos entonces con lo práctico. Danos cinco tips para construir marca en las redes sociales. Bueno, digamos que unos cinco tips podrían ser, primero, definir quién va a ser tu amigo, cuál es ese cliente objetivo al que queremos llegarle. Lo segundo, es definir qué propuesta de valor tenemos para ese amigo, entendiendo muy bien cuáles son sus alegrías, sus frustraciones, cuál es el valor que nosotros estamos brindando al mercado. El tercero, es definir claramente unos objetivos. Las redes sociales pueden cumplir múltiples objetivos y hay que definir con claridad cuál va a ser. Cuarto, es definir unas líneas de contenido. Es importante definir con claridad qué tipo de contenido se va a hacer, si se necesita video, audio, foto. Y por último, generar una buena estrategia de community management, porque digamos que el contenido por sí solo es muy bueno, pero si un community apoya esa ejecución, puede resultar en un proceso muy exitoso. Definitivamente las redes sociales sí apoyan la construcción de marca. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.